Buenas tardes, esta será entonces la quinta lección o tesis del nuevo programa que estamos explicando. Espero que consideren que estamos terminando lo que hemos llamado la primera constelación de la estética. El fondo de la tesis se llama la belleza artística, la totalidad artístico-cultural y el campo artístico en general. El concepto que quiero resaltar en toda esta clase es el concepto o categoría de la totalidad. La estética no debe considerarse un acto individual de un artista que produce una obra de arte. Sabemos que la estética es el momento natural, dijimos, el captar la realidad misma como la fuente de algún aspecto de la vida o de la vida como tal. Y por eso gustamos la realidad como ella. Y ese gusto repercute en nuestra corporalidad con una emoción o sensibilidad específica que se llama estética. Esta es la primera parte. Pero la obra de arte no es lo mismo que la estética. Y por eso la estética es como la captación emotiva de un aspecto de la realidad. que a su vez crea un tono subjetivo, pero que no ha modificado a la realidad misma, sino que la capta como un a priori, como algo dado. Y entonces le llamamos por eso a la estética un momento natural natural en tanto que no modifica todavía a la naturaleza a la terreza corteza corteza terrestre con sus obras la naturaleza sigue siendo, diríamos, no modificada pero una vez que el ser humano comienza a actuar sobre naturaleza a través de un cierto trabajo una cierta producción eso que los griegos llaman poiesis reducción hacer algo se modifica la realidad y entonces una mera roca juega ahora la función de la puerta de la caverna y ya es puerta por lo tanto es modificado la naturaleza y la piedra se ha transformado en puerta ha cambiado de lugar y quizás hasta después de forma para poder realmente impedir que los animales entren a una caverna que sería algo así como la primera casa la el proto oar entonces la estética natural pasa a ser una obra de arte cuando el ser humano produce una modificación en la naturaleza y estamos a un nivel que llamamos artístico lo artístico supone una obra de arte y por lo tanto supone producción de belleza ya la belleza no se da en la realidad no modificada por el ser humano sino ahora la belleza es también un momento de la realidad pero modificada por el ser humano una caverna que simplemente es descubierta por el ser humano primitivo en el paleolítico y es habitado sin modificaciones podríamos decir que es la primera casa pero estética pero no artística artística sería cuando empieza a modificar la caverna la amplía por una parte hace una ventana por otra por una puerta y entonces ya es una obra que modifica la naturaleza y ya no es una belleza natural sino una belleza artística digo una belleza porque si abre una ventana es para que entre la luz y también en el invierno el calor claro que alguien me dirá pero en el infierno en el invierno entre el frío y por lo tanto hará un concavidad para que pueda entrar el calor en el verano y tendrá que usar algún otro material para que en el invierno no entre el frío y empiece a hacer una obra artística una casa artística y no meramente estética la obra artística o la obra de arte no es principalmente un acto individual que produce a su vez un objeto particular producido por un individuo sino lo que quiero recalcar ahora es captar que es en realidad una comunidad la que descubre la belleza y la que modifica la naturaleza y construye un horizonte un campo artístico comunidad claro que hay también individuos con más capacidades de captar la belleza por una parte y también de crear belleza en las obras que modifican la naturaleza y esos van a ser llamados después artistas pero los artistas no son un efecto milagroso de una individualidad sino que son partes del genio de un pueblo o de una comunidad aunque sea esto paleolítico que deja sobre una caverna pintada una mano con una significación que la comunidad conoce a fin quizás de exorcizar la peligrosidad de los animales que tiene que cazar el cazador y entonces esto supone un cierto culto también quizás religión por la cual la comunidad le da la fuerza a los cazadores para salir a arriesgar su vida para cazar el alimento y de ahí que la belleza también de un animal es captar su realidad como fuente de vida y se dice un bello animal en tanto que es un buen posible alimento para reproducir la vida y no es lo mismo un fam un animal ramélico que está muriéndose de hambre el pobre también y entonces no está tan bello porque no es causa o no es fuente posible de alimentación por lo tanto es un tanto feo para el cazador distinguimos entonces entre lo estético y lo artístico como fruto de una obra de arte vamos a tratar en la tesis 5 la belleza artística pero la belleza artística como una totalidad entonces vamos a insistir en que tanto los sujetos son comunitarios como los objetos producidos o creados por el arte que es una objetivación de belleza pero suplementaria y creciente de la belleza natural porque ahora el ser humano modifica la realidad de la naturaleza para ser la más bella o es decir para ser y captar y conmover el hecho de ser más fuente de vida es una modificación que lo hace bello en tanto que la vida es la que motiva la modificación de la naturaleza para poner la disposición del ser humano ahora ustedes me dirán eso es la utilidad cuando yo modifico la realidad como un valor de uso como medio para cumplir una necesidad lo único que la belleza se distingue de la utilidad y lo vamos a ver porque la utilidad es la realidad meramente como un medio para el cumplimiento de una necesidad de la vida mientras que la belleza es previa la belleza es lo que hace descubrir el valor de uso porque muestra la realidad en cuanto tal todavía no como medio sino como fuente de esa belleza y por lo tanto fuente del medio que va a actualizar la vida tendremos después que distinguir entre lo utilitario y lo artístico se complementan pero no es lo mismo veamos entonces el primer punto el primer punto sería la belleza artístico animal a diferencia de la belleza artístico humana y estoy hablando de lo artístico en el animal el animal también produce o crea obras o mejor objetos o cosas reales bellas y he insistido en nuestras clases por ejemplo un pájaro que crea un nido complejo colgante por ejemplo que supone una cantidad de sustancias que se pegan y que resisten al peso del nido desde un filamento último muy delgado que se agarra una rama y que debe resistir al viento y a la lluvia y el nido no se cae y tiene un hueco por el que entra la hembra calienta los huevos permite el nacimiento de la cría y después viene y alimenta la cría significa que ese pájaro tiene que adulto vivir dentro de ese nido colgante es una verdadera obra de arte una obra real que modifica la naturaleza y que es bella porque es la fuente de la vida de los pichones o de la nueva generación de esos pájaros entonces los animales también tienen una horizonte artístico le llamaríamos roto primer horizonte artístico en un mundo que vimos con Heidegger que es un mundo más pobre por lo tanto también es una obra de arte más pobre es una proto obra artística que no tiene mucho desarrollo porque es muy instintiva el pajarito sabe cómo hacer eso pero no puede hacer después un nido con varios pisos como el ser humano hará una casa con muchos pisos puede decir que es algo muy ligado al instinto pero es asombroso y quiero resaltarlo que el mundo animal ya nos está dando ejemplo de obras de arte que decir por ejemplo con el ejemplo con lo que ya habló de un hormiguero que puede tener cientos de metros con sistemas de cavernas muy complejas de desagües y de distintas funciones donde se guardan las hojas y luego se las pone de tal manera que se pudran y produzcan hongos y ellos realmente no comen las hojas comen los hongos de tal manera que son agricultores diríamos así pero es más a veces las hormigas toman otras hormigas más pequeñas y las introducen en el hormiguero y les impiden salir y entonces estas hormiguitas más pequeñas tienen su reina y tienen su vida y cumplen funciones por ejemplo de higiene en torno a la reina de las hormigas más grandes son realmente un sistema de limpieza del hormiguero y entonces uno dice esto ya es un sistema de belleza bastante desarrollado pero no logra ser el sistema humano es instintivo porque se ha logrado con una repetición de casi 70 millones de años desde cuando existen las hormigas y crean entonces un tipo de obra extraordinario que nos está hablando de que el viviente anticipa lo que el ser humano hará después belleza artístico animal le estoy llamando a eso o protoartístico claro la belleza propiamente artística es la la humana y en este caso el ser humano sí produce una obra que ya no es instintiva sino que tiene un grado de espontaneidad o de decisión libre detrás puede poner en la caverna una puerta de madera pero de pronto de perdón de piedra pero encuentra de pronto una piedra más liviana y pone entonces una de piedra más liviana pero puede que encuentre un tronco que es aún más liviano y más fácil de manipular y entonces pone una puerta de madera y eso lo puede hacer a través de una o dos generaciones no de miles de años de un proceso evolutivo que crea un instinto no es instinto es un progreso en la vida misma de una generación entonces el arte humano cuenta con la libertad y cuenta con la libertad de creación y por eso entonces la artística humana se diferencia del animal por una enorme cantidad diferenciada de obras que va creando continuamente y que lo crea cada grupo según el clima y según la altura en las montañas no como en los llanos y en el agua o cerca de los ríos no como en los desiertos y va creando el ser humano grandes obras artísticas en la arquitectura es evidente que en medio del desierto mesopotámico donde no había rocas suficientes lo que hacía que los egipcios hiciesen sus pirámides con enormes rocas lo que suponía una tecnología también muy desarrollada en la mesopotamia en vez de transportar grandes piedras inventaron no instintivamente sino libremente y por el arte ladrillos que ya he dicho que son muy fácilmente transportables y que cada uno pesa dos, tres, cuatro kilos a veces eran más grandes pero el ser humano puede muy bien llevar cinco kilos pero una vez que usted pone miles de ladrillos pesan toneladas como sería una gran piedra pero en vez de transportar una gran piedra lo cual llevaba toda una tecnología que los egipcios lograron gracias a terraplenes que hacían y demás pues era mucho más fácil un obrero podía poner muchos ladrillos y hacer una pared que como todo pesaba toneladas pero cada ladrillo pesaba unos kilos esa manera de resolver técnicamente la construcción de una obra de arte en este caso artística es ya muy distinto que la obra de arte cuasi protoartística del animal que tomaba las cosas como estaban dadas y las podía modificar en el caso de los primates superiores juntando una caña con otra caña para bajar un fruto pero no le daba para mucho más su mundo instrumental era mínimo y por lo tanto mínimo su capacidad de producción de obra de arte entonces la obra de arte humana cuenta con la posibilidad no del instinto sino de la creatividad de la inteligencia productiva y también de una captación de la belleza de mayor profundidad o es decir si el pájaro canta al sol también lo canta el ser humano en canciones pero descubre al sol de una manera mucho más compleja y se da cuenta entonces ahora explícitamente que esa calor del sol permite el crecimiento de las plantas y entonces hace un surco planta semillas pone agua y espera que el sol con su calor la haga crecer y entonces ya tiene una captación del calor del sol la capacidad que tiene de hacer crecer la planta y después la ingestión que hacemos de la planta y todo este ciclo vital los aztecas los tenían muy claros con el caso del maíz y se daban cuenta que el huichilopóstulo estaba al origen del alimento humano el maíz u otros vegetales que estaban al origen de la vida humana por eso que lo sacralizaban al sol lo hacían el absoluto originario porque de ahí dependían todos los otros seres vivos eso no lo puede captar un animal que decía entonces que la belleza artística humana se diferencia con una enorme distancia a la belleza cuasi o proto artístico de los animales pero ahí están comenzándose a dar eso que vamos a llamar la belleza entonces artístico animal es más simple es menos compleja es instintiva que la belleza producida por el ser humano fruto la libertad fruto de la creatividad que significa no repetir lo mismo sino hacer algo nuevo no solo por el genio sino también por la capacidad de un pueblo y hay que siempre partir el genio pero de una comunidad no como Kant que toma un poco al genio como una individualidad sobre dotada no advirtiendo que hay un genio de un pueblo y que el que llamamos genio artístico se inspira ya en el genio de su propio pueblo vemos entonces la primer diferencia que es que el ser humano tiene conciencia y autoconciencia de la belleza de las cosas reales y por lo tanto también de la posibilidad de la producción de la belleza en sus obras no es lo mismo porque la belleza natural yo capto en la realidad de la cosa dada de suyo la fuente de un momento de mi vida que conmociona mi sensibilidad mientras que cuando yo produjo o cuando el ser humano produce una obra de arte esa obra de arte no es un a priori no está dado de suyo sino que el ser humano lo va a poner en la existencia o es decir lo va a producir como realidad a partir de otras realidades pero lo va a producir como tal realidad la subjetividad humana creativa y entonces ya no sólo va a captar en la realidad misma la fuente de la vida sino que va a ser capaz de crear una fuente nueva de vida o es decir una belleza de una real cosa que no existía antes y que ahora es más real una caverna cumple muchas funciones para la vida la protección el calor en el invierno el fresco en el verano es ya una casa primera pero una casa ya pensada como como arte tiene muchas otras cualidades que una caverna y esas cualidades las ha puesto el ser humano esas cualidades las ha hecho reales quiere decir que esa realidad misma ella es fruto del ser humano y se manifiesta entonces como causa de mayor vida porque es más real y entonces ahí empezamos a ver que la obra de arte le agrega algo a la realidad que la realidad natural no tiene y esa ya es una belleza artística pero acto seguido la belleza artística es parte de lo que podríamos llamar la cultura porque la cultura significa justamente la totalidad de las cosas modificadas en la naturaleza por el ser humano para vivir una vida humana más desarrollada entonces el ser humano modifica materialmente las cosas de la corteza terrestre pero también empieza a producir teorías ciencia teoría que tampoco están dados por naturaleza sino que el ser humano la va creando y desde donde él puede enfrentar la realidad en mayor profundidad y por lo tanto hacer la obra de arte con más realidad que la propia naturaleza y entonces modificamos la naturaleza ya ya veremos en el problema ecológico otro capítulo que la podemos cambiar la naturaleza de una manera contra natural y por lo tanto en vez de crear algo como un desarrollo de la naturaleza podemos destruir la naturaleza y entonces ser fuente de muerte y eso ya es otra cosa y no entramos por ahora en ello pero hay que tener cuidado porque el ser humano puede crear algo más bello pero también el ser humano es el único que puede crear cosas feas o es decir muerte una guerra es un mal a la naturaleza y al ser humano mucho peor que todo lo que los animales pueden hacer de tal manera que haya una destrucción de vida y la guerra deja sembrada una destrucción fea cuando uno ve lo que quedó de Berlín después del bombardeo de los aliados en el 45 era un cementerio y eso los animales no lo pueden hacer de tal manera que el ser humano en su libertad puede hacer cosas mucho más bellas pero puede hacer cosas mucho más horribles feas que los animales mismos el hombre no es un lobo del hombre porque el lobo nunca se come un lobo porque es de su especie y por lo tanto lo tratan el lobo a sus cachorros con mucho cariño y no se lo va a comer el ser humano porque es libre él sí puede ser peor que un lobo comer a otro humano y entonces lo que dice Hobbes sacándolo de un latino el ser humano es lobo el ser humano el homo homini lupus es falso el lobo no es malo con los lobos claro caza otros animales para alimentarse pero una vez que se alimenta no lo mata porque sí el ser humano es capaz de alimentarse y después matarlo porque sí y además matar a su propia especie pues si sería un lobo que se come a los lobos eso sería un lobo horrible el ser humano y entonces ahí tenemos yo cuidado la belleza humana entonces por ser un tipo más complejo de producción de obras relacionadas a la vida entra a formar parte constitutiva de lo que llamamos cultura la cultura tiene una modificación material de la realidad pero también una transformación de la interpretación que damos a la realidad que es todo el mundo espiritual científico literario histórico y en este campo también hay arte pero penetra entonces en todas las actividades humanas culturales que significa las actividades que también son una totalidad de la transformación humana de la naturaleza es como decía Marx una humanización de la naturaleza o una naturalización de la humanidad pero claro naturalización de la humanidad significaría de que cumpliera con lo final la finalidad de la naturaleza sin contravenir los principios de la humanidad pero en fin este es un tema ético que no tocaré aquí hay entonces una diferencia entre la artística de los animales y la artística humana por su densidad intrínseca pero al mismo tiempo porque la belleza humana es belleza cultural y todos los elementos y momentos de la cultura el etos los mitos fundamentales la transformación material de la agricultura del sistema alimenticio de todo lo que forma una cultura está también atravesado por el arte y entonces realmente el mundo la totalidad artística es una totalidad cultural que permea la totalidad de la cultura todos los elementos de la cultura están atravesados por la estética y a veces los niveles más profundos de la estética no los consideramos he insistido en por ejemplo el arte culinario culinario todos los días comemos y gustamos la comida ese gusto de la comida he insistido es el gusto estético más es la metáfora de todos los gustos si me gusta la música es porque sé lo que es justo en la comida si me gusta la arquitectura es porque sé lo que significa el gusto en la comida y el gusto de la comida es el gusto primero porque si no hubiéramos gusto de comer moriríamos entonces el gusto es la sensibilidad subjetiva ante el alimento como fuente de vida y el arte culinario es un arte completamente universal y piénsese que los animales y estoy ahora pensando algún ejemplo en contrario a ver quizás ustedes encuentren alguno pero pareciera que los animales no preparan una modificación de la comida para hacerlo más justosa el arte culinario ya es profundamente humano y además el más extendido y de paso el asignado durante milenios a la mujer y a la abuela mi abuela cocinaba de tal manera tal comida y lo consideramos pues algo bueno cotidiano sin importancia no es quizás el arte más importante Hegel decía la arquitectura hay otros que piensan que es la pintura ¿no será el arte culinario de todos los días el primero? voy a insistir en el hecho que Sor Juana Inés de la Cruz habla sobre el arte de la comida y tiene un soneto sobre la comida y un recetario de comidas mexicanas Sor Juana y ya dije y lo voy a repetir algunas veces que si Aristóteles hubiera comido mejor habría también argumentado mejor eso lo dice una mujer dominada por el masculinismo dominante de la época el machismo y entonces son esos artes que están a la base de la vida que a veces se desprecian porque se piensan en otras artes diría yo así más aristocráticos o más complejos o más buenos que exigen mucho más pericia y que tienen más lo que podríamos llamar resplandor pero no hay que olvidarse de los artes fundamentales que son los cotidianos y acabo de escribir más adelante en estas tesis algo sobre el olor ya verán usted la importancia que tiene el evitar el mal olor y el arte de evitarlo y el arte de producir bellos olores hasta el perfume son cosas inadvertidas pero que están en el fondo de la cultura y bien la belleza de la vida cotidiana de la vida de todos los días de Tegli Helleven diría Heidegger de Inderwelt Sein ser en el mundo cotidiano el que me levanto suena el despertador tomo el desayuno voy a la universidad o al trabajo o lo que sea esa vida está transido por la belleza y también por la destrucción de la belleza pero está transido a a un nivel artístico y a un nivel también de fealdad y por eso entonces el mundo cotidiano como cultura es el mundo estético o mejor es además y siempre un mundo estético y entonces uno puede transitar por una ciudad fea desorganizada sucia mal oriente una cantidad de cosas que no son origen de la vida sino más bien origen de la enfermedad y en cambio hay otros que se cuida la limpieza porque es higiene y que se pintan los los frentes no sólo por higiene sino por estética reflecta mejor el sol le da uno más optimismo vale la pena de atravesar esas calles con árboles puestos de una manera en el invierno pierden sus hojas dejan pasar el sol y en el verano se llenan de hojas y piden llegar el calor todo eso hace la belleza de la vida cotidiana y las grandes artes no vaya a ser que sean esas más simples la alimentación el perfume y otras que vamos a tener en cuenta que serían como las artes populares pero también las artes que los pueblos pobres sufren negativamente como fealdad vayan a ciertos barrios de México y la tristeza como están en su fealdad basura en las calles sin árboles las casas todas despistadas que se vienen descascarando ustedes irán por la pobreza no solo nuestros pueblos originarios a veces con pocos recursos hacen casas bellas y con materiales del lugar y con técnicas del lugar pero bellas vayan a Chapo o a Oaxaca y verán hermosos poblitos y en cambio a veces grandes urbes horribles estéticamente quiere decir entonces que el mundo cotidiano cultural tiene no solamente belleza sino un estilo de la belleza cuando uno llega a una ciudad se da cuenta del estilo el otro día salió un artículo sobre un barrio de París que por el tipo de negocio comida de la gente y demás tiene un olor especial bello entonces uno al llegar al barrio ya está en el barrio y uno sabe por qué pero es por un olor por el olor del barrio las ciudades tienen olor tienen personalidad o no la tienen porque ha sido destruida y hay ciertas partes claro en manos de la aristocracia pero que no necesariamente por estar en manos de la aristocracia son más bellos son imitativos coloniales de otras culturas no la nuestra hay otros que son más humildes expresan lo propio y son más bellos San Miguel Allende la gente le encanta es una ciudad colonial pero tiene muchas personas es más bella que muchas gasta ciudades con rascacielos donde se juntan los rascacielos sin relación y no tienen unidad ni vida ni perfume ni belleza y en cambio un pequeño pueblo puede tener belleza entonces la belleza del mundo cotidiana vamos a tener que resaltarla para mostrar que una cosa es el mundo en el sentido heideggeriano de la totalidad de sentido que está debajo de toda la experiencia humana pero otra cosa va a ser un sistema y un sistema ya es más formal entre los dos está el concepto de campo el campo es como un corte del mundo entonces el campo estético cotidiano es el más universal y el todas las culturas la china la india el mundo islámico bantú el mundo europeo norteamericano latinoamericano por llamarle las grandes culturas actuales todas ellas tienen un estilo y tienen una forma y entonces tenemos que descubrir ese sentido del campo diferenciado estético de las distintas culturas no son hechos individuales son hechos culturales colectivos históricos por siglos claro que a su vez después va a venir una arte que pretende ser universal lo que pasa que es realmente y vamos a explicar después el sentido es un arte hegemónico de una cultura sobre otras y es una dominación pero por ahora dejemos esos temas de lado y pensemos que la cultura es un fenómeno colectivo y que parte de la belleza del mundo cotidiano que tiene una raigambre histórica y de lengua tiene un expresión lingüística por lo tanto también está el arte de la literatura la poesía las tradiciones populares pero al mismo tiempo tiene el modo de la arquitectura del vestido y de la danza y de la música y de la comida y de tantas cosas que son parte que son parte de la artística de un sistema artístico que hay que saber descubrir no solo en las campas capas más aristocráticas sino en las capas más creativas y populares de tal manera que hay un sistema también de la belleza porque la belleza supone instrumentos y los instrumentos son fruto de un desarrollo técnico y por lo tanto las culturas en la tradición milenaria han tenido distintas técnicas pero después claro con la revolución industrial se fueron expandiendo ciertas técnicas que se aplicaron a la música y pues claro como he dicho ya un piano tiene una precisión en una cantidad de sonidos que ningún instrumento podía tener porque aún los instrumentos de cuerda claro uno mueve un poco un dedo y cambia el ruido de la cuerda con la cuerda de la mano derecha si es si no es sur y entonces el violín justamente en su cierta imprecisión da más lugar a la interpretación subjetiva pero el piano tiene un do y tiene un medio tono y entonces uno puede tocar con sonidos bien definidos y afinados pero luego los diez dedos van a golpear esos teclados menos más más lentamente más rápido que tienen una capacidad infinita de creación de sonido eso no había ningún instrumento de ese tipo en la antigüedad ni en la edad media ni en la edad media ni en la edad media del arte cultural y no sólo a veces los instrumentos en el caso de la música sino aún la acústica arquitectónica antiguamente claro tenían muy estudiado el tema de la acústica por ejemplo las grandes bóvedas romanas que después pasaron también al mundo árabe y a las iglesias latinas por ejemplo pero desen cuenta ustedes ahora las capacidades que tiene acústica la arquitectura entonces la tecnología permite que el sistema artístico llegue a un desarrollo que nunca lo había logrado antes y ya veremos mucho más adelante cuando esto que era vivido de manera directa donde el artista tenía un público presente de 100 200 500 personas en un templo por ahí 2000 o en un teatro romano 50.000 va a ser después proyectado por la radio primero y por el cine y después por los medios electrónicos y entonces ya ahora en este momento se puede pasar la música de una manera que nunca había pasado antes el sistema artístico se hace más presente todavía en la vida cotidiana porque hay medios para hacerlo y eso habrá que verlo de tal manera que hay que siempre pensar el problema de la estética y del nivel artístico a nivel comunitario al nivel de la cultura y por lo tanto como una totalidad es una totalidad no son individuos separados que producen algo los más grandes pintores son de una época de una cultura de una escuela y se los entiende desde su contexto no se los puede entender solos y ni surgen solos surgen desde un pueblo desde una comunidad y de una historia artística colectiva y ahí se muestran los más geniales porque tienen más capacidad tuvieron mejores maestros tienen mejor instrumento mil condiciones pero desde un pueblo entonces hay una totalidad y ahora le agrego lo siguiente vigente hay un momento histórico de un pueblo en el siglo XVIII porque el arte a todos los niveles que vamos a ir viendo se va desarrollando y no era lo mismo en el siglo XVI que en el XVIII en Francia pero tampoco era lo mismo el arte en el mundo árabe en el siglo VIII y el siglo X y la pintura china no era lo mismo en el siglo VI al VIII cada cultura tiene también entonces su historia y en cada momento hay un torno o si queremos no con el sentido actual pero con un sentido proyectado al pasado una cierta moda no en el uso que se hace hoy hegemónica o es decir era algo que era mejor gustado apreciado por los que sabían más de arte pero también por el pueblo entonces hay músicas populares en el siglo III en la India y habría que estudiar para ver cómo era pero era una danza hegemónica porque la mayoría la danzaban en la India que no era por supuesto la China o Indochina que no era la danza africana que es única en el mundo el africano con muy pocos instrumentos baila danza con su cuerpo y sabe mover su cuerpo como ninguna otra cultura y por eso es tan popular hoy en el presente en la juventud pero cuando uno ve bailar a un africano en África y ve a un joven norteamericano en jazz uff no se imaginen ustedes la diferencia uno parece un poste en relación al africano que mueve su cuerpo de una manera estética que ha vivido desde su nacimiento mismo y entonces desde un año empieza a tener el sentido del ritmo y viendo como hacen los otros de mover todo su cuerpo y la cadera y los pies y la mano y la cabeza que un asiático y nuestros índodos que vienen del Asia son mucho más discretos más asépticos o es aséticos y no mueven su cuerpo de tal manera de tal manera que sus danzas son hermosas pero no tienen el ritmo de la danza africana eso es algo que se vive en ese mundo y por lo tanto entonces hay una totalidad vigente hegemónica de la belleza y la belleza de la danza se muestra muy distinto en cada cultura y la belleza de la música se muestra muy distinto en todas las culturas que decir la belleza del arte culinario entonces uno va a la china y come de una manera con arroz y en el otro lo hagan una comida árabe completamente distinta y luego en México también pero ya en Lima es distinto entre los inca y qué decir la comida europea que para algunos le parece muy sin gusto pero para ellos le parece excesivo a lo que otros comen o es decir totalidades con cierta hegemonía de un tipo de belleza y entonces se tiende a juzgar al que no tiene mi tipo hegemónico de belleza como feo cuidado hay muchos tipos de belleza y hay que saber apreciarlo en todos los niveles desde las casas las escrituras las pinturas la música la poesía la literatura el arte gastronómico textil del perfume etcétera todas las partes entonces el concepto de totalidad vigente hegemónica lo vamos a tener que usar porque nos va a servir para mostrar cuál es quizás en una época y sobre todo desde la modernidad una totalidad vigente hegemónica de belleza que se pretende universal y se impone a todas las otras culturas las cuales son bárbaras si no tienen esas definiciones y prácticas de una belleza hegemónica entonces estamos creando categorías para después empezar a un nivel mucho más crítico de una estética mundial y una descolonización de la estética de todos los pueblos que es esencial para una estética de la liberación liberación de los que no son hegemónicos pero tienen otro tipo de belleza que es bello pero no para lo hegemónico entonces tenemos que empezar a crear categorías que por lo general la estética no existen esta va a ser una de las centrales con esto estamos dando un primer bosquejo de lo que yo llamaría la primera constelación del campo del campo estético en general dijimos que había tres constelaciones la primera es la estética y la artística la estética y las obras de artes colectivas de un pueblo hegemónico de un pueblo pero hay muchos pueblos pero de un pueblo y a veces claro un pueblo va a tener como dije pretensión de universalidad y quizás sea una pretensión está fundada en una dominación militar económica política pero también cultural puede ser un pueblo que se impone sobre los otros por ejemplo el imperio romano el imperio romano tenía una cantidad de otras culturas que fue asimilando era una ciudad en el medio de Italia primero dominó el sur después dominó el norte de la península pero después su poder militar con sus legiones romanas un tipo nuevo estratégico de hacer la guerra los romanos constituían legiones y los cartagineses con el gran general Aníbal les destruía una legión otra legión pero surgían nuevos tipos de organización de militar lo mejor en la época diríamos como hoy los norteamericanos y al fin Cartago no apoyó a Aníbal y Aníbal hicieron pedazo y dominaron todo el Mediterráneo occidental y después el oriental y los pueblos del norte de África bereberes culturas enteras egipcias de la Mesopotamia del sur de Europa los gallos los germanos lo pararon en el Rhin y en el Danubio pero eran 30 40 culturas lo que unificaron los romanos era una cultura imperial pero tenía una estética hegemónica y entonces un circo existía en todas las colonias romanas y el camino romano era espectacular que bien trazado era una obra artística yo que andaba por el sur de Europa muchas veces pero también en el norte de África llegaba a un lugar y decía uff acá está la ruta romana trozos de piedra de un metro por un metro de 40 centímetros de profundidad casi siempre blanco tres y por ahí iban los carnos con ruedas forradas de hierro y entonces tanto cruzaban esas rocas que iban haciendo como una perforación en vez de tener como los rieles hacia afuera donde anda el tren los romanos era la inversa los carros de tanto andar la bravan una como diríamos perforación en las rocas piedras piedras de la ruta romana y entonces un caballo estaba delante o dos o tres y el carro con un soldado o un comerciante o el que fuera iba atrás a buena velocidad y las ruedas estaban encastradas en esa hondura de la piedra andaban andaban como un metido en un riel a la inversa que era un hueco y entonces no se iba para los lados y iba a gran velocidad cuando uno ve esos caminos era una obra de arte y como les digo yo veía ya esto es un camino romano se descubría la lengua y luego llegaba a la ciudad y ahí había un circo y ahí había todos los grandes monumentos que mostraban el poder y la cultura romana o sea era también un sistema estético con un tipo de hegemonía y descubrieron también la bóveda medio punto la bóveda y y eso surgió en todo el mundo mediterráneo el mar en nuestro nuestro mundo que claro era más rápido cruzado con barcos que y por las costas por eso el mar era central pero desde esas grandes obras de arte después van a alimentarse la cultura islámica la cultura bizantina la cultura aún de los marruecos y los árabes en fin y van a ser van a cambiar de hegemonía artística de realidad muchos elementos anteriores eso es porque hay que tener la idea de que el arte no se da individualmente con genios si no lo producen los pueblos y a veces la gente más humilde es la que sabe cómo funcionan las grandes obras y las construyeron los humanos como nuestros indígenas y una vez que los españoles le pidieron hacer iglesia las hicieron pero con sus técnicas y a su vez le pusieron elementos que los españoles no sabían que eran sus dioses y entonces metían en las obras cristianas los dioses aztecas mayas que los artistas tenían y ahí se pone se transforma en el marrojo colonial único pero también latinoamericano como totalidad porque la mano de obra era indígena aunque claro era concebido por arquitectos españoles que a su vez dependían del arte islámico y del arte cristiano del norte en fin ya veremos la historia la primera constelación entonces trabaja el tema de los sistemas artísticos culturales históricos que se crean son vigentes y después serán puestos en cuestión y surgirán otros sistemas entonces tenemos que pensar la estética no solo por obras ni solo por artistas también pero tenemos que pensarlo por pueblos que hacen arte y entonces eso nos va a dar una visión distinta de la estética porque va a desarrollarse en la historia y podremos mejor observar al final que está pasando hoy mundialmente y en américa latina y en cada uno de nuestros países latinoamericanos méxico brasil argentina perú miren han nombrado cuatro países y ustedes dirán latinoamericanos pero si vamos al nivel del arte méxico está con un sello azteca y maya que lo determina completamente pero si vamos al brasil brasil está marcado con un sello artístico africano tiene 60 70 millones de los antiguos esclavos que danzan como en el áfrica que tienen cultos africanos y que tienen música africana y muchas cosas y si vamos al sur las pampas pues ahí vienen los gauchos pero esos gauchos son en realidad los jinetes de extremadura que eran los de marra marra marruecos que vienen desde el deserto arábigo y los cowboys de estados unidos los llaneros de colombia y los de el río de la plata tienen 5 mil años de historia hasta el gobi y es una cultura del caballo y entonces ahí es muy distinto la manera del arte por ejemplo de la música y entonces una atahualpa yupanqui dirá triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere una cara de indígena tocando la guitarra española pero con una tonalidad criolla del gaucho indígena entonces ahí es el arte otro arte y el peruano o el boliviano que toca una quena la puna una aymara en Bolivia o un quechua en el callao está hablando de la música inca pero está hablando de la arquitectura del imperio inca que tenía más extensión que el imperio romano desde Popayana hasta el río a al sur de Santiago de Chile tenía como cuatro mil kilómetros más que de Gibraltar a la Mesopotamia del imperio romano entonces el arte hay que pensarlo históricamente y hay que pensarlo colectivamente y hay que pensarlo cotidianamente no solamente en una ópera o en un museo o en una exposición artística hay que verlo en la calle y hay que verlo en la gente y hay que ver en todos los ciudadanos están sin saberlo o influenciados por una cultura que se pretende universal y lo aliena o inspirado por su propia cultura defendiéndose de esa invasión extranjera y entonces ahí vamos a descubrir temas muy interesantes de la estética esto para decir que hemos terminado entonces las primeras cinco tesis que de una manera muy rápida y solo para plantear hipótesis pero ya como tesis hemos terminado las cinco primeras tesis que es la primera parte de nuestro curso y que se llama la totalidad estética y artística vigente o la primera constelación afirmativa porque este es un arte que se afirma que afirma lo propio y lo hace con estilo vendrá la segunda crítica vendrá la tercera que crea lo nuevo recreativa en los dos sentidos de la palabra recreativa que crea de nuevo pero que lo hace como una alegría recrearse y entonces la tercera es realmente el momento creativo de la estética que es la más importante de la estética de la liberación pero que no se entiende sin todo lo que he explicado por eso que ella ha explicado los fundamentos después pondré en cuestión los fundamentos y después construiré desde lo que pone en cuestión el fundamento la novedad estética tres partes tres constelaciones por hoy es suficiente y nos veremos la próxima hasta luego